¿Qué es el promedio de 40 siniestros por semana? ¿Qué es el promedio de 40 siniestros por semana? ¿Qué es el promedio de 40 siniestros por semana? ¿Qué es el promedio de 40 siniestros por semana? ¿Cuál suele ser el móvil en este tipo de acciones? Pues desconocemos, la verdad no sabemos cuál sea el móvil, pero hay que estar muy alertas. Le pedimos a la ciudadanía que siga informándonos, que siga diciéndonos para poder dar con estas personas que ponen no solamente en riesgo el patrimonio, sino también la vida de ustedes los ciudadanos. ¿Están detenidos y es delito? Pues están detenidos, ya esto queda en manos de seguridad pública. Nosotros aquí terminamos nuestro trabajo y bueno, nosotros seguiremos atendiendo las emergencias, pero sí pedirles, ser insistentes, pedirles que nos reporten alguna situación que dan por ahí. ¿Faltan todavía algunas personas que han sido señaladas? Hablaban creo que de tres, ¿no? De tres personas o solamente son ellos dos. Pues al parecer son dos vehículos, al parecer eran dos vehículos y ahorita quizá con este vehículo ya eran las personas que hacían este tipo de siniestros. ¿O sea, daños graves que causaron? Pues bueno, son daños pastizales generalmente, afortunadamente no tenemos un reporte que nos hayan ocasionado daños graves. ¿Han podido platicar con el director de Medio Ambiente esto a través de lo de la Policía Ambiental, quienes ya castigan este tipo de situaciones? Sí, por supuesto, ya platicamos con el director y pues es un trabajo que también la Policía Ambiental va a venir a sumarle mucho a esto. Creo que el tema de la Policía Ambiental nos va a ayudar a Protección Civil, nos va a ayudar mucho.